Gaita Bolinqueña las bogotanas y las caleñas, barranquilleras y tolimenses, cartageneras y las huileses. Gaita Bolinqueña para que gocen las cucuteñas, Gaita Bolinqueña para que gocen las cucuteñas, las cordobesas y quibroceñas, las bañanesas y boyacenses, las pastucitas y las caldenses. Gaita Bolinqueña Gaita Bolinqueña para que canten las pereteñas, Gaita Bolinqueña para que canten las pereteñas, las bumanguesas y pereiranas, las palmiranas y las samarias, manizalitas y sevillanas. Gaita Bolinqueña Gaita Bolinqueña Gaita Bolinqueña Gaita Bolinqueña Gaita Bolinqueña